Kiyoke, Kagemaru con vosotros y seguimos con Limbo Recordando el capítulo anterior, dejamos atrás esa etapa de los engranajes y nos quedamos aquí Yo no llegué a pulsar esto, no sé si se puede pulsar, sí Vale, tengo la sensación de que con esas chispas y este movimiento no voy a llegar muy lejos Entonces no sé si esto vuelve ¿Sigue avanzando? Dime que sigues avanzando Vale, no sé cómo hostias lo voy a hacer, voy a probar a balancear un poco Cuando digo un poco es un poco, porque no creo yo que... Venga, a ver, la cuerda viene, nos enganchamos, Will, 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 no nos enganchamos ¿Cómo puñetas hago yo esto? Ah, y es, es, espera, espera, espera Se puede parar donde yo quiera No Will, no sé cómo es ¿Qué hostias tengo que hacer? Será jugar con el balancín este, ¿no? Hasta el final ni de coña llegas, es que no llegas ni de puta coña Ni de puta coña llegas O sea, tiene que ser así Y no llego, no llego, tío Ni de puta coña llego ¿Cómo hostias es esto? Es que no llego por velocidad, es que no llego por la puta velocidad Ah, no me lo creo, no me lo creo No sé cómo lo he hecho, ¿vale? No sé cómo lo he hecho, pero espero no morir aquí Vale, esto es para activarlo Lo digo en serio, no sé ¿Cómo? Coño, coño, coño Está girando el mundo ¿What? Está girando el mundo, el edificio está cambiando No sé qué hostias ¿Qué está pasando? ¿Qué hostias está pasando, tío? No puedo subir, no puedo empujar ¡Ah, no, no, no! Vale Vale, ya sabemos lo que ocurre con el mundo Eso tiene que caer por su propio peso O sea, antes lo he movido yo Y me ha aplastado Vale Pasamos, sube, 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 sube No, sube Ahora tiempo para esta, sí Tendré que subir ahora aquí Por lo negro de ahí arriba Interpreto que sí Ha dado la vuelta al puto mundo ¿Qué cojones ha sido esto? Y esto imagino que la caja está imantada Vale, ya sé cómo es Creo que es obvio, ¿no? Dejas la caja arriba del todo Te devuelves Lo imantas Ah, vale No la he dejado a distancia suficiente Ya sé cómo va Ahora sí que sí La primera prueba, ¿eh? No miréis Esta era de prueba Supongo que hay que Ir a tope A tope, a tope, a tope Que si no, no llego Eso es Supongo que si no, no llegas a Aquí arriba Entonces me imagino que ahora sí me dejará ¿No? Por ahí Will llega Llega Will Eso es, Will Vale Prueba pasada Vamos a ver Las cuchillas Las cuchillas mal Las cuchillas mal El mundo vuelve a dar vueltas ¡No, Will! ¡No! Ya, estamos 100% fuque Vale No pretendía hacer eso Pero no creo que nos quedara mucha más alternativa Entonces vamos a coger la caja Vamos a prepararla Vamos a Supongo que habrá que jugar con la caja El giro y la rueda esa que hay ahí Me voy a poner aquí La caja avanzará por ahí Por nuestra izquierda Debajo de la Joder ¿Qué sonido está pillando esto, macho? ¿Veis lo que os digo? El mundo sigue girando Y tendremos que caer sobre la caja Aquí está No lo había visto Venga, venga Cae caja Cae caja Cae 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 Eso es No, 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 Will Arriba, arriba, arriba Will Lo que no sé es cómo voy a hacer esto Sigue girando el mundo Me imagino que tendré que desplazarme Hacia mi izquierda Vale, el mundo entonces Para Y es lo que he imaginado A deslizarse por aquí Para que Will no muera Ese es mi Will, coño Vale Nueva porción ¿Esto se caerá? No El mundo volverá a girar Nos volverá a joder A ver Piensa Para la bola Tenemos que estar encima de la bola Supongo Espero que la suposición sea real Porque yo voy a caer antes que la bola Efectivamente Anda, coño No, no, bola, bola, bola Dios No he visto lo que ha pasado Ha pasado demasiado rápido Pero Vamos a activar esto Y nos quedamos aquí esta vez Tengo que meter la caja allí para saltar No, no, que me aplasta Tercer intento de subnormalete Venga Que tú puedes Venga Venga La caja Imagino que hay que tirarla O había que subir También puede ser Adiós mundo cruel Eso es Supongo que La caja quedará ahí medio puesta Salta Eso es Encaja ahí el mundo Yes No sigue girando Esto está cerrado Venga Avanzamos Chicos Lo que ocurre ahora mismo Obviarlo, ¿vale? Los aplastamientos Aquí una mariposa ¿Esto qué es? No la puedo coger No puedo hacerle nada Es la mariposa que guiará al mundo Y porque no tengo sonido No tengo sonido ni de saltos Ni de nada Que haya aquí abajo A ver Quiero verlo Dale, la nada La nada La nada La nada Así que no vamos a morir Oh Tierra What? Esto es una niña ¿Me matará? No Hostia Qué cabrones Ha salido de la puta tubería Qué putos cabrones ¿Será que el niño está buscando a alguien? Hostia Qué hijos de puta Sí No me baiteáis Me da la luz Me cambia el sentido Y ahora cuando vaya No va a estar ¿Será la madre? ¿La hermana? ¿O la amada? No lo sé No sé lo que será Como no tiene historia el juego Narrada ni nada No sé si tiene trasfondo Wow Mentira Esto no era así antes Esto no era así antes No jodas ¿Me aplastará la cabeza? No Las manos tampoco Venga pasa Will, Will, Will Will No jodas Sube, sube Eso es No Baja, baja Will, Will, Will Mierda Se me había olvidado Que no puede frenar Que asco Supongo que te da tiempo de sobra Pero es que no lo sé Es que no lo sé Sube hacia arriba Eso es Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Y esto creo que está claro ¿No? Vale, vale, vale Empújame Eso es Lo que estaba pensando Pero Eso es Ahora voy Will Espérate Vamos a ver Que hay aquí Al otro lado de esto A ver si Hay algo interesante de ver O simplemente Me va a esperar la muerte Porque parece Que me vaya a esperar La muerte No, 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 no Uf, uf, uf No, pero No patines Will Coño No tienes tanta necesidad Porque patinas Muchacho Aguántalo ahí Aguanta el tipo Aguanta el ritmo Eso es Sube, sube Ahí, Will Aunque ahora que lo pienso Yo no sé ¿Giran para el otro lado? Vale Vale, por aquí Si que puedo seguir viniendo Así que voy a hacer Una prueba aquí Tiene que haber algo En esa escalera Que se pueda usar A no ser Que de verdad Me esté obligando El fuego Me está obligando A ir por el otro lado Tío ¿Qué dices? Venga, sube Lo siento, muchachos Soy de los que piensan Que cuando hay dos caminos Hay que revisar los dos caminos Y aquí me equivoqué Supongo que será más adelante Y si no No entiendo la escalera Que había ahí Eso es Will Ah, vale Intuyo que Eso es Ahí moriremos aplastados Pues este es un simulador De muertes Aquí no sé Que hay que hacer No te creo No te creo Y soy yo tan imbécil Le diré No, no, no Will, Will What ¿Todas habéis visto Lo que ha hecho Will No sé si habrá que hacer algo así A ver Ahora que subo un poco más A ver El sentido No original Era este Pero Aquí yo no puedo hacer nada Y seguramente Si me quedo aquí Muera Por lo que Va a haber que cambiarle el sentido A la No sé qué es eso Vale, 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 vale Lo que he tenido en un principio Es lo que había que hacer Y ahora supongo que subir aquí Y derecha Pues entonces El puto camino de las escaleras Que era un baiteo ¿Era baiteo o qué? Electricidad y palanca Vale, esto funciona Supongo que como en el cristal Aquel que hubo que partir Vale Vale Vagón Con este vagón ¿Qué hacemos? ¿Lo empujamos o lo traemos? Cuando lo mueve Saca la luz Habrá que empujarlo Supongo Y me tendré que Wait, what? Mira Voy a intentar hacer una cosa ¿Vale? El camino estoy pensando Que sea por arriba Ahí esa palanca La tendré que activar Para abrir ese muro Y la otra cosa Que pienso Es Espérate 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 Will No, no, no Espérate Eso Antes de que lado lo hice Este o del otro Espérate Espérate Eso Manténla ahí Manténla ahí Sube, sube Eso No Venga Will Venga Esta vez sí Esta vez sí Eso es Eso es Mi Will Coño Con sus maravillosos brazos De acero Esto Activamos Eso es No sé qué va a pasar Primer elemento dinámico En el que nos montamos Y avanza solo Probablemente me frían vivo Me frían vivo seguro Si no me subo aquí ¿Qué pasa? Estoy avanzando yo A la vez Dios Me he callado Porque es que Entre que no ves Y que me veía ya venir Lo que ocurría Eso es ¿Qué? ¿Qué? What the fuck Acaba de pasar Tengo que parar Ah, vale, 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 vale Esto ya no es Raíl Eso es Vente para acá Eso es Eso se va a seguir activando Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ah, mierda Venga, tengo tiempo Tengo tiempo Tengo tiempo Tengo tiempo Está callado Porque me lo está pensando Venga, venga, venga Uh, qué buena Venga, decimanta No sé si he hecho bien O si he hecho mal Venga Ilumíname luz El ruido me está matando Vale, escalera No sé qué hay ahí Pero está Hostia No me jodas, tío Vale Vale, vale, vale Ilumíname Supongo que habrá que coger esta caja Tirarla ahí abajo Y avanzar por abajo No tiene sentido Que sea de otra manera Hostia Qué guarros Se ilumina el borde Eso es Subimos Me tiran una caja Vamos a intentar De la forma correcta Eso es Y ahora dándole para abajo Que se supone que el niño se descuelga Eso es Eso es Eso es Un palo aquí Que hay aquí Vale Pues creo que cortamos el vicio por hoy aquí Y seguiremos el próximo día Me ha encantado Solo que me está sacando de Kiss Y estas cosas mecánicas Pero bueno No voy a frenar Hasta que complete el juego Porque La dinámica propia del juego Me encanta O sea Es simple Pero como digo en todos los vídeos Me puto encanta Así que nada Nos vemos en el siguiente Tal vez Come on Chau 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 Chau